¿Cuáles son los primeros partidos de pre-temporada? Estamos preparados, estamos motivados y la verdad que como te dije, los partidos de pre-temporada son partidos de pre-temporada, que puede perder, puede ganar, pero lo que sí es lo que vale es los entrenamientos y entrenar a full para poder llegar de la mejor manera. ¿Cuál es el primer partido oficial? Sí, bueno, la verdad que el primer partido oficial es una final y bueno, la verdad que nos preparamos a full para este partido y ojalá que nos podamos llevar la copa y ya empezar de la mejor manera. Sabemos que es difícil, pero bueno, hay que intentarlo. La verdad que creo que defensivamente son muy buenos y bueno, ojalá que nosotros con los jugadores que tenemos del medio campo para arriba en ataque poder lastimarlos, que otros equipos no lo pudieron hacer contra ellos. Así que creo que nosotros tenemos buenos jugadores para poder hacerlo y bueno, ojalá que sea así. No, porque yo creo que no hay ningún fracaso. La verdad que somos dos equipos de toda Europa que el que gana es el mejor equipo de Europa. Entonces yo creo que ningún fracaso. Así que nosotros estamos felices y contentos de poder haber llegado hasta acá y la verdad que si podemos dar todavía más, mucho mejor. Y creo que esta copa es darlo todo y poder que toda la gente diga el Atlético es el mejor equipo de Europa, ¿no? Dejamos. Dejamos.